Hola mis queridos amigos, ¿cómo está el día de hoy? Yo soy Sophie, por si te ves tú me conoces y unís a Sophistication El día de hoy me encuentro con mi amigo Dario del canal Demonio Gamer Dario, saluda, hola y el día de hoy vamos saludando el video de juego Among Us y sin nada más, suscríbanse y denle like y ahora sí, vamos a poner a grabar pantalla y que comience este video ¡Vamos! Bueno chicos, ya vamos a comenzar ¡Comencemos! Hay cinco gente Empezando en cinco Cuatro, tres, dos, uno ¡Despítenle! ¡Vamos! Le tengo miedo ¡Corre, corre, corre! Le tengo miedo Le tengo miedo No sé por qué me va a ir Le puedo acercar Sigamos Mi distracción está para arriba Sigamos ¡Ay! No me gusta escuchar el sonido de los pasos Es muy tenebroso ¡Ay! Mejor me vente aquí ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué tipo de tres! Le tengo miedo ¡Corre, retón! ¡Corre, retón! ¡Ocho! ¡Corre! ¡Corre! ¡Darín! ¡Qué color eras tú! ¡Corre! ¡Yo soy rojo! ¡Darín! ¡Me mataron! ¡Corre! ¿Y cómo hago el ratón? ¿Qué es el ratón? Le pregunto ¡Vamos! Jake Bryan me mató ¡Pero Jake Bryan me mató! ¡No confíes en él! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es el ratón? ¿Qué es el ratón? Ya no ¿Me puedes decir quién se mató? ¿Es el ratón? ¡Sí! ¡Pero no puedes decirlo! ¡Ah! 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 siempre me pasa a mí todo a mí voy a hacer la cosquilla en los el negro aunque no me puedan leer aunque no me puedan leer si no es negro o celeste están logos están logos si votan por él ya no pueden votar por el celeste ¡HITORIAAA! es que va a ser un buen el ordenador seguimos lo mismo voy a mover ¿por qué me dicen eso? ¡SE! ¡Ya empezó! te veo raro te veo raro te voy a seguir bajale el volumen para que no se oiga cuando te maten tengo escaneo tengo escaneo escaneate muy bien tengo escaneo yo también no, no yo estoy aquí para seguirte de eso que chas no te metas ahí espérate te voy a escanear no eres tú ya sabes no soy yo tranquila dale Darío que quitaron la iluminación no, pero es que no se quita básicamente debo ver si la quitan ¿pero por qué se me mueve? ¿y por qué no se quita? no, no sé pero dice ya no sé ahora tengo una tarea más yo no aquí yo no tengo tarea yo estoy yendo para donde no hay tarea no, yo tengo tarea en el reactor y en el almacén ah mira yo también tengo un reactor en el almacén tarea en el reactor y en el almacén así que te voy a seguir ¿dónde te metiste? ah mira tengo un café ay, ay Dalio me estás cayendo ah ¿y por dónde fuiste? ¿por dónde vas? pues para el almacén ¿y dónde queda el almacén? yo voy para el reactor el almacén el almacén lo puedes ver en el mar el reactor y ahí está aquí está el reactor aquí está el reactor ahora está el reactor perfecto perfecto a ver si es un dish ah ok, me mando el café qué asco ah mira, tengo unurydome ah mira, tengo el rayo bueno, yo tengo una tarea aquí bueno, yo tengo una tarea aquí siento que este me va a morir como se va a la dice ay gracias ay se agotaron con en el morado que lo vi saliendo es blanco me está ocupando mi sitio blanco si eres tú si no era ella puede ser marina chacaray muerto ya hasta que no me toque impostor no voy a parar bueno ya esta vez solo es azul ah pero yo te conozco porque tiene un campeón gracias a Dios es el mundo como tú ay me están cayendo el perro suéltame suéltame déjame 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 ¿quién fue? ese fuiste tú no, ese no fui yo si, tú eres el rojo em o creo que es atras am trans no es nico es nico es nico es nico es nico es nico no eres tú no no eres tú es el negro como me estaba cayendo el tramo es negro es negro es negro si no es negro eres tú si no es ni nico se llama nico yo no hice nada porque como que entré a la alcantarilla si no yo te estaba cayendo otra así que no hay no sé no sé ay por qué se mola tanto crepe no eres tú voy a honrar eso si no es si no es me botan a mi ¿o qué decís no? es que no sabe jugar no sabe quién el juego trata de hacer misiones y me botan a mi todos los malditos no ups que mal me cae en esta partida en la que soy el impostor y me botan así como si ay darío se jodieron ay yo te defendí ay ay pues si no pero alegra no ya ya lo arreglé viste tú siento que es ay me atraparon ay ay con salió a la rejilla no mira hay hay ahí tengo un ratón pero ¿poquitito el ratón? ¿no? 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 ¿El rector? ¿El rector? Parece que ya mató a mi... ¿Sí? ¿El remedio mito? Ah, me supongo que es un mito... ¡Apúrate! ¡Ya! ¿Cómo? ¡Victoria! ¿No es que no he terminado la partida? ¡Victoria! Yo dije... ¿Eres el Nico y eres tú? Lo dije... ¿Pero por qué me tienen que hacer a mí así a la primera? ¿Sí? Mira, al menos el rojo se... se debo su merecido. Yo soy un demonio astronautal. ¿Cómo es astronautal? ¿Qué es esto? Bueno, voy a hacer... Me voy a poner un muñito. Voy a hacer un gatito, voy. Me voy a poner el disfraz... Y tú me voy a poner la vainita y listo. Pero ya... Lo he visto que estáis... Con el... Así... No... ¿Qué es el cine? Ah, mira, yo tengo un momento. Viendo todo el mundo. Yo bailo, yo no sé bailar. Ay, porque yo no quiero. Ya la pasilla. Vamos, Demony Gaming. Espérame. Pero si te estoy esperando. No vengas por ahí a ver así, que me dan miedo. No, estoy aquí. Espérate. ¿Dónde fuiste? ¿Personal? Ah, sí está. Yo no tengo nada de nada. Perdón. ¿La mierda va a mi? Las pruebas de que no soy impostor. Fíjate que salen rayos. No, no salen. Sí. Pero tienes que ponerte en la esquina para que se vean. No se ve nada. Tienes que ponerte en la esquina. No, de la esquina derecha. Ah. No, en la otra. En mi derecha. Ah, ya. Ahí. Eso es que estoy haciendo las misiones. Hola. Fui. Ah, mira, ya tengo uno. Lo estoy esperando. Un café. Claro, aquí ya estoy. ¿Y por qué te vas fallando? ¿Y por qué no te haría más ir? Un cuerpo. Es celeste. No, es blanco. Blanco venía de ahí. No. Celeste se fue para electricidad. Justo donde está el cuerpo. Sí, pero blanco venía de ahí. Es celeste. Confía en mí. Es celeste. Bota celeste, Dani. Bota a golf. Ay, qué bonito que es. No es blanco. Watch me scan. Is cyan. Creer. Ya. Botón 1. No me gusta cuando se salen de la suya. No me gusta. Sígueme. Dale, chico. Estoy en el almacén. Ah, Gus apareció. Aquí, aquí. Estoy aquí. Ay, mira, papito. Deja de caerme atrás. No me caigas atrás. ¿Despareciste? No me lo puedo. Reportaron. Mataron a dos. Te mataron aquí y mataron a muerto Cuba. Mataron a muerto Cuba. Es celeste. Es celeste. Sí. Dos impostores. ¿Y cómo crees que mataron dos? Porque se puso un muro. Porque estaban los dos impostores en ese lugar. Ahí estaban los dos impostores para hacer una doblequilla. Estaban los dos. Ya. Perdieron. Si era celeste. Sí, pero a mí ya muerto Cuba. Que él nos mató. A los dos. Pero te lo dije y tú no creíste en mí. Yo no te creí, por eso me me fue allí. Para que me mataran. Pero pues no pensé que los dos fueron los impostores. No tengo escáner. Eh, pues tengo... No tengo escáner. No tengo tarjeta, no tengo almacén, no tengo ni broc. ¿Desapatiste a granada? No. Yo he estado hace mucho. No, no. Toda la vida. ¡Eres tú! ¡Vamos! El ratón no queda con miedo ¿Qué te voy a hacer? Eso me da miedo ¿Va a estar en la voz? ¿Eres tú? ¿Es? ¿Cuánto aprende? ¿Sol? ¿Eres tú? Ya Ya me gusta Ya me gusta Todo el mundo me gusta ¿Eres tú? ¿Eres tu compañía? No, de verdad Yo te voy a seguir Hello Hola Gold Eres muy Eres tú Eres tú Ya que ya tú Que no estás jugando ya No, soy yo Yo no soy Sí Sí Ah, entonces ven Sígueme con fantasma Para que veas como Pero yo tengo que ver Alguien Increíblemente alguien Espérate Vaya Que tengo una más fe ¿Qué manco? ¿Eres tú? Es Muerto Cuba No, es mierda cuba es muerto cuba no, votaban todos por muerto cuba era un votor, ahora quien es el otro te voy a seguir te voy a seguir ay que bueno tengo una tarea aquí así puedo ver que no me quedan ay porque si es ahí parado vamos a dos cariño rápido sigo yendo para allá no puedo correr un metro cuba si voy super rápido yo puedo atravesar paredes y tu no y eso como tu puedes, si yo puedo porque soy papá mal ah claro si no como te explicas que te te mataron y lo vio lo vio es Camelita, es Camelita fue Camelita si fue Camelita si, 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 si brau, brau si, pero no lo ve no lo ve niña no lo ve no lo ve niña eh mira a todos mira a todos yo tengo una aquí sigue esperando mira el otro impostor no lo veo yo tampoco se puedo parar arriba yo tengo una aquí yo tengo una aquí a ver ahora busquen vota braun, braun voten braun yeeey au victoria no lo ve 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 yo voy a seguir grabando porque esto va por el video bueno ahora seguimos soy bien foto con sofia hola 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 saluda el micrófono eh espérate aquí no podemos matar a nadie mejor vámonos aquí yo voy a ir a esa otra vámonos vale sabotea pero con cuidado ya vamos voy a vengarme matando a poc vamos y lo voy a matar cuando al menos se muere no no te metas no te metas ok no te metas no lo tengo lo siento pero tengo vamos a votar yo y no vote a mi si no voto por ti vamos a ver quien es pulpo yo soy pulpo yo soy celeste yo voy a negro votando a todos me matar matar eso fue por ay gracias Dalí bueno Dalí que hay venganza todo tranquilo Mata a todas, pero no quiero que quede ni un miembro de la población Y mata a a negro Yo voy a ir todo bien Darío Muy bien, gracias por ser otra Es muy divertido, sería importante Por mamá Hola, hola, hola Darío Muy bien, sí, sí, sí Sí, soy tu espíritu Su espíritu, ya está ¿Quién es? ¿Vos blue? No No Ok Mira todas las toquetas Te estoy deteniendo que te mames No, no es blue No puedo perder Yo es que ve Igual te voy a botar No sé No me voy a perder Sí, igual te voy a botar Déjame un like Y suscríbanse A este canal Y vayan a seguir En sus redes sociales Que se lo podemos estar dando Aquí en un costadito Y en su canal de YouTube Que va a estar el link Aquí abajito Ahora sí, sin más Les mando un beso Y síganme por mis redes Instagram Y después Y like Para que me vayan También por allá Y ahora sí Sin más Les vemos Un besito Adiós Adiós Adiós